La diversidad de paisajes en Venezuela es increíble y como ven hoy no estoy en un lugar soleado, no estoy en playa estoy en un clima súper frío vine a conocer un lugar que soñaba conocer desde pequeña estoy en el estado Mérida y voy a conocer todos sus puntos de interés así que acompáñame Hola bellezas, bienvenidos sean todos a un nuevo video de mi canal mi nombre es Michelle Tiedelen y me van a ver un poquito diferente porque no estoy con ropa playera ni tropical estoy bastante abrigada porque hoy vine a conocer un lugar que toda mi vida había soñado venir estoy en el estado Mérida y no estoy sola porque estoy con mis hermanas que por fin pudimos planificar este viaje para acá siempre habíamos querido conocerlo, no solamente yo todas habíamos querido venir hacia el estado Mérida para conocer sus sitios icónicos y todos sus sitios de interés turístico de hecho es la primera vez de las tres acá en Mérida nos venimos bien abrigaditas, yo toda vestida de cuero y aunque nuestra meta es poder ver la nieve no sé si al menos hoy lo logremos porque está el día bastante soleado y está un poco caliente, se siente más primaveral y eso que estamos en invierno, nos acaban de decir aquí en el hotel nos vamos a quedar en un hotel en Santo Domingo un pueblito que está antes de la ciudad de Mérida y aquí vamos a conocer todos sus sitios de interés turístico primero hicimos una parada aquí en Trucha Azul para dejar nuestras cosas y ya salir a hacer nuestro recorrido esta laguna es uno de los primeros sitios que te vas a conseguir en la vía de Santo Domingo y Ciudad de Mérida es algo que está justo al lado de la carretera no tienes que dejar el carro en la vía y venirte caminando porque tiene un camino especial para que los carros lleguen hasta aquí hasta el muelle y te bajes a unos pocos metros de la laguna es algo increíble que no puedes dejar de visitar si vienes a Mérida justo aquí estamos a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar en la laguna de Mucubají un lugar espectacular con un paisaje hermoso de fondo un bosque de pinos súper, súper frondoso, súper espeso ¿qué te ha parecido Cami? y con mucho frío también de verdad me ha parecido muy lindo el paisaje demasiado frío ya me siento como en ambiente de que estamos en Mérida porque tengo hasta los pómulos como congelados tengo la nariz fría pero bueno, este es un paisaje que vale la pena y que estamos disfrutando muchísimo algo muy característico de aquí de la región andina generalmente es la trucha, un pescado de río que se puede conseguir en las lagunas de aquí y justo aquí en la laguna de Mucubají hay una gran población de truchas que atrae a muchos turistas en la temporada de pesca de las cosas interesantísimas que tiene el Estado Mérida es que para ir a Ciudad de Mérida haces varias paradas en el pueblo de Santo Domingo y estas paradas con la naturaleza y sus atractivos te dejan con la boca abierta y es algo que no les puedo negar porque apenas es nuestra primera parada y yo ya estoy suspirando con la preciosura de este paisaje en la laguna de Mucubají estas lagunas de los puntos son más atractivos cuando vienes al Estado Mérida donde sin duda tienes que hacer una parada ahorita comenzó a pegar el frío y ahora sí nos sentimos en Mérida está haciendo frío así que comenten en ustedes qué les parece este paisaje alucinante escuchan, llegué a un pueblito que se llama Apartaderos que es un lugar muy característico también de aquí está a muy pocos minutos de la laguna de Mucubají y justo aquí abajo van a ver muchos negocios que si ustedes no se vinieron completamente abrigados no trajeron lo suficiente para resistir el frío aquí tienen muchos negocios con los que van a poder comprar los gorritos, los guantes, incluso chaquetas y los ponchos que son los que ellos se ponen es como el típico de acá para resistir el frío miren qué lindo, esto está como súper pintoresco aquí en Apartaderos hay otros monumentos hay otras cosas que visitar así que vamos hacia allá y ustedes me ven yo así casi que sin aliento porque llegué aquí ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Saluda a la cámara! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? ¡Hanny! ¿Y tú? ¡Yuliana! ¿Y tú? ¡Hanny! ¡Qué linda! Miren, aquí estamos en el monumento de la loca Luz Caraballo y esto siempre está lleno de niños porque ellos se encargan de recitar el poema este pueblito es tan pintoresco que inspira poemas como el de la loca Luz Caraballo y como el de las cinco águilas blancas aquí ellos se encargan de darte toda la explicación de contarte toda la historia y me parece algo increíble que venga de la mano de niños tan lindos El hombre lleva en tus cachos algodón de tus corderos tu ilusión cuenta sombreros mientras tú cuentas muchachos una hembra y cuatro machos su vida baja de brinco mientras tú pides su aínco frailejón para olvidarte y la angustia de te reparte ¡Un, dos, tres, cuatro y cinco! La gran historia de ella quiere decir que ella fue una señora que se volvió loca por sus hijos ¿Por qué? Porque ella tenía cinco hijos cuatro varones y una hembra Ustedes se van a preguntar que por qué la loca Luz Caraballo estaba señalando hacia allá porque le dijeron los españoles y le preguntaron a la loca que por dónde se iba a ir a Simón Bolívar con sus dos hijos ella le señaló que por allá y no fue exactamente por allá ¡Fue por esta casa de la raja! ¡Ella le invirtió para salvar la vida de Simón Bolívar y sus dos hijos! ¡Ya, ya, la bula baja! ¡La bula! Así como pudieron escuchar con los niños cantando este monumento es en honor a una señora que perdió la razón porque perdió a sus cinco hijos esta es una leyenda que no se sabe si es realidad si realmente pasó pero es muy, muy típico de acá visitar en el pueblo de Aparcaderos el monumento de la loca Luz Caraballo estoy en un sitio arquitectónicamente icónico aquí en Mérida porque esta es una capilla de piedra que ustedes seguramente han escuchado por allí esta es la capilla de piedra construida por Juan Félix Sánchez en honor a la virgen de Coromoto y a su amada esposa Estefania Gil que justamente tienen una biblioteca en frente allí atrás con el nombre de Amos esta capilla la construyó él solamente con piedras con corales y con cemento y es algo increíble porque era un señor que nació aquí vive aquí y no tenía ninguna noción de la arquitectura y construyó esto con sus propias manos ellos decidieron que sus restos descansaran acá y así fue están los dos acá y en la parte de atrás está su casa que actualmente es un museo que recomiendan mucho visitar fíjense lo increíble que es que este señor que construyó esta capilla solamente llegó creo que hasta sexto grado que no tenía ninguna noción de arquitectura y logró edificar esta capilla solo con piedras que además se caracteriza por tener arcos de medio punto en arquitectura estos arcos se desarrollaron en la época romana y están diseñados para que caigan sobre su propio peso es increíble que alguien que no tuviera noción sobre la construcción pudiera hacer esto tan increíble tan hermoso y que se mantuviera en el tiempo como la capilla de piedras así que aquí en el museo que les comenté esta es la casa original de Juan Félix Sánchez y esto está intacto está súper bonito y ustedes pueden venir para acá conocerlo y dejan una colaboración al museo acá el señor Jesús estaba mostrándome unos carritos que hacen aquí que están súper lindos tejidos y además ellos se los prestan para que ustedes se tomen fotos y bueno si ustedes se los quieren llevar también pueden hacerlo están súper lindos también hay gorritos y él les da también toda la historia de este lugar de cómo vivían ven que está todo muy muy bien conservado más de cuatro cuatro mil metros es la altura máxima en carretera en Venezuela y ahora yo me encuentro en este lugar estoy en el pico del águila un lugar emblemático un lugar espectacular y es increíble como la neblina te va cubriendo de todo yo menos mal que me traje mi gorrito y mis guantes que me compré allá abajo porque son muy muy necesarios aquí generalmente dicen que en las épocas de invierno hay ciertos días en los que cae nieve hoy vinimos hasta acá no veo nieve pero de verdad que el frío está bastante fuerte debemos estar como a unos ocho grados más o menos así que si ya saben que si van a venir por acá tienen que traerse sus protecciones guantes cuerritos y chaquetas aquí en el pico del águila también tienen sus locales para comprar sus cositas si les faltó comprarse los guantecitos como Camillo que los compramos abajo aquí también van a tener los locales para poder comprar incluso hasta chaquetas y también venden que si fresas con crema chocolate caliente vamos a ver si nos tomamos algo para pasar este frío está muy frío después de visitar el punto más alto en carretera del país regresamos al hotel que nos recibió en esta oportunidad el punto de partida donde iniciamos este video la trucha azul un lugar hermoso y acogedor ubicado en el pueblito de Santo Domingo con una vista panorámica de las montañas características de este lugar el hotel cuenta con muchos espacios hermosos desde el jardín principal con su laguna donde se pueden pescar truchas hasta los lugares cerrados como la disco el restaurante y los salones de estar y relajación pero mejor vamos a conocerlos con mucho más detalle en el hotel la trucha azul que está aquí en Santo Domingo te vas a sentir en un mood de paz de relajación aquí vas a escuchar absolutamente todo y absolutamente nada porque está todo súper tranquilo solamente vas a escuchar la laguna con la cascada que se ve muy linda los pajaritos todo es paz y tranquilidad las vistas son espectaculares porque vas a poder ver todas las casitas en la cima de la montaña y aquí además de ser un lugar muy tranquilo también tienes espacios para que puedas divertir tiene discoteca tiene área de juegos para niños tiene un salón para que tú te relajes y puedas leer un libro puedas sentarte tranquilo a leer el teléfono y todo esto sin ni siquiera estar dentro de tu habitación que dentro de la habitación es un relax total así que voy a ir a mostrarles las habitaciones para que ustedes vean lo cómodas que son y vamos a recorrer un poquito la trucha azul ¡Suscríbete al canal! algo que me llama mucho la atención de este hotel es que la arquitectura y los espacios verdes se supieron integrar perfectamente tú no sientes un choque o un contraste muy marcado cuando sales de las habitaciones y cuando llegas aquí a los jardines es algo que se complementa es algo muy lindo aquí los edificios vean que están allá atrás la arquitectura es en un estilo colonial con balcones en madera con puertas largas ventanas largas y todo en madera súper súper linda además de eso vas a sentir tranquilidad en cualquier lugar en el que estés de la trucha azul desde tu habitación hasta los jardines y las áreas verdes que vas a ver aquí todo se va a sentir en relajación te vas a sentir totalmente en un lugar diferente sientes eso tan marcado de que estás en el estado Mérida en el que estás en un lugar frío porque las montañas el paisaje todo se complementa espectacular yo les dije que aquí en la trucha azul todo es relajación todo es escuchar el sonido de la naturaleza el sonido de los pajaritos y ellos aquí cerca de la laguna tienen unas mesitas súper lindas que son ideales para sentarte aquí y literalmente relajarte estar tranquilo disfrutando de toda la vista aquí nos dejaron una botella de vino con unas copitas para que nos sentemos un ratito a disfrutar del resto de la tarde con esta vista con esta tranquilidad que caracteriza a Santo Domingo y a la trucha azul como les dije aquí en la trucha azul hay muchísimas actividades por hacer y es que tienen además un campo de minigolf que está muy divertido yo creo que yo nunca he jugado minigolf pero hoy lo vamos a intentar aquí está Cami que lo va a intentar dale Cami te voy a grabar haciéndolo no le llego claro pero la idea es hacer hoy en uno Cami vamos a practicar un ratito más a ver si lo logramos si llegaste hasta este punto del video espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo hasta aquí llega el video de hoy pero esta aventura no termina aquí aún hay muchas otras cosas que conocer en el estado de Mérida y les aseguro que las visitaremos todas así que para que estén pendientes de la segunda parte de este video activen la campanita de notificaciones y además como siempre les digo recuerden darle like suscribirse comentar y compartirlo con muchas más personas para que seamos una comunidad cada vez más grande y más linda por acá les mando un super beso congelado desde Mérida y nos vemos en el siguiente video